vamos al perreo no olvides suscribirte dale like y compartirlo con tus amigos vamos allá, vamos allá, una bombita de allá atrás, vamos una bombita diablo, diablo detrás de la placa, ahora que estaba el pantechito ese, diablo y estos tiros que me he pegado vamos allá, vamos allá, una bombita para allá atrás, ahora si me estoy para allá entrar a la bomba que fue? vengan, vengan por aquí, vengan por aquí, vamos para allá atrás Donde es que están? mira, AgarHangar, mira el otro muerto, que ad gigantechito diablo, me estoy quemando, mierda, mierda todo mito, cargar rápido, HOW DO I ME AGAR LIMIA Se me perdieron en el humo Ahora vamos a matar hermano Que usted es de pendejo Que usted es de pendejo hermano Vamos allá Vamos allá ¿Dónde están? ¿Dónde están? Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Míralo Estás loca Diablo ¿Qué rayos? La bombita vaya atrás Un prontito Diablo no ve a nadie Vamos allá De donde se está ¿Dónde están? ¿De dónde están? ¿Dónde están Los Panchos? Vamos para atrás Vamos a recagar estas venas rápidas Vamos allá Vamos allá Falló esa recaiga ahorita Ya Coño Miran Hay nimito que está malo Vamos allá Vamos allá Mirad Diablo ¡Ea diablo! ¡Qué bombazo, tío! ¡Mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás loco, guasón! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Dónde es que están? ¿Dónde es que están? ¿Dónde es que están? ¡Una bombita para atrás! ¡Un plástico! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás loco! ¡Ea diablo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dónde es que están! ¿Dónde es que están? ¡Lanzando a una Centex! ¡Viva la bombita allá atrás! ¡Ah! ¡Pero es que vi uno miró aquí! ¡Estás loca, eh! ¡Machita! ¡No te vas a debatir! ¡Tú eres loca! ¿Dónde es que están? ¡Diablo! ¡Me dio un par de tiros ahí! ¡Mira! ¡Que me fue! ¡Diablo! ¡Están saliendo aquí atrás ya! ¡De una vez! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡La bombita va acá atrás! ¡Se juntaron dos leyes! ¡No! 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 ¡No Por último, vamos para allá. Vamos para allá. Dónde que están los panchitos? Está loco. Vamos para allá. Vamos para allá. Uy, aquí hay una bombita. Ya, ya, ya. Tiene una mala idea. Qué rayos. Dónde que están los panchitos? Dónde que están? ¿Dónde que están los panchos? Dónde que están los panchos? Me coge esta bazooka. Dónde que están? No lo veo. Dónde que están? Dónde que están? y de todo ahora no se van a salvar no se van a salvar está loco ya continuo que trae uno muerto pero hay que caiga rápido que son todos míos viene una semtex son todos míos, que juega está loco el machito el diablo es rápido se llega ahí vea diablo, mírate son todos míos me pegó una bomba diablo soltó vivo aquí es a diablo puta madre vamos para allá atrás mira que usted loca es a diablo loca es nadie es nadie Esca ¡Tarrur! ¡Maacas! vamos allá uno que tenemos ¡Qué diablo! que pase? vamos allá vamos allá dónde están ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿PSUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHU capacitor que fue esta loca vamos a ver que están donde que están si acaso va de tiro adelante vamos paso para allá estaba cazando vamos allá, vamos allá rápido están de aquel lado vamos a ver esta bazooka aaaaaaaam donde que están mierda donde que están donde que están donde que están donde diabos están ahora donde es salvo eso no olvides suscribirte dale like y compartilo con tus amigos y la jugada magistral es la mía B responsibility Gagra ¡La con el canto Que tendrán esos enemigos ¡No! ¡Bum! ¡No! ¡N- ¡Gracias!